Hola. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, Diego, ¿cómo estás? Bien, acá disfrutando de esta hermosa mesa distinta de Superfútbol, con el Coco, con Guillermo, con Horacio y con el querido Turco García. Recién leíamos el tuit que pusiste con la posible convocatoria de Claudio para el 2020. Pero por favor, me vuelvo loco. Primero sé que baila muy bien. Ya esto lo hemos hablado en algún momento con el Turco y además de ser un gran amigo, lo quiero tener. Por favor, sé que tiene algunas exigencias, según lo que me ha dicho la producción, que en algún momento ha pedido hasta bailarina, coach. Yo no lo tenía el Turco con tantas exigencias. Sí para el fútbol, porque ha sido un grosso en el fútbol, pero no para el baile. Pero más allá de que no puedo confirmarle hoy cualquiera de esos pedidos, lo que digo es que quiero tenerlo en el Bailando. Quiero que sea uno de los confirmados en el Bailando 2020, por supuesto. Ya está, Marcelo. Quedá tranquilo que voy. Ya está, listo. Aflojado. Eso me gusta. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Perdón, perdón. De a uno, de a uno. De a uno, porque acá apareció justamente, cuando leíamos el tuit, Marcelo, Capabianca, Guillermo, diciendo, bueno, yo me voy a ocupar de arreglar la cuestión contractual. Y bueno, Guillermo también está acá. Pero Guise es un amigo, es un hermano de la vida, uno de los tipos más quiero en este mundo. Así que, digo, Guillermo, no va a haber problema con Guillermo, no vamos a poner de acuerdo sin ir en contra de los intereses del turco, por supuesto. Pero Guillermo también, ya que dice que va a arreglar el contrato con los intereses del turco. Estaría bueno, Guillermo, que vos también bailes, ya que estás ahí. Pero a mí no me animo. A mí me encantaría. ¿Cuántas veces te he invitado a bailar? Yo quiero que vengas también. Yo soy un agradecido, Marcelo. Sé que muchas veces me han dicho, pero no me animo, te digo la verdad. Pero si lo que menos va es el baile en este momento, la mole-moly, perdón, con el mayor respeto por la mole-moly, digo, o sea, lo importante es la charla, las anécdotas, la previa. Nada, eso lo digo. La previa de Guillermo, Marcelo, la previa de Guillermo puede ser increíble. Me muero, me muero, me muero. Yo me muero, pero lo que... Sabés vos que el día que hace la previa de Guillermo no baila nadie más. Por eso, por eso digo, por eso me muero. Me muero, y después son dos movimientos, Guillermo. Escuchame, Hugo Patilota, lo estoy convocando. Le voy a tirar un paso a ver, sí. Ahí va a tirar un paso. Ahí va a tirar un paso. Escuchá, digo, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a convencer, Marcelo, que venga a bailar. Pero al teléfono con él no voy, ¿eh? Porque no quiero perder, mandá otro al teléfono. Pero ahí, 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 ¿quiénes van al teléfono turco? Ya no, no, no. Ya sé, no, ya sé que no tiene nada que ver. Tienes que hablar con los cuatro miembros del jurado y con el bar, ahí. Claro, que no lo manden al teléfono juntos. No, lo que tenemos que negociar. No, claro, perdón. Hay un tema, porque los dos tienen una preferencia, Marcelo. A ver, primero la tenía el turco y Guillermo asintió. Ahora, si Guillermo es otro de los convocados, me parece que los dos tienen una preferencia y es la bailarina elegir, que sería Lourdes Sánchez. Conociéndolos igual, Diego, no creo que les moleste el trío. No, 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 pero no puede, no puede haber un trío de baile. No, yo lo que digo es, a ver, bueno, por eso no me voy a poner a hablar de condiciones, pero vamos a ver, si el turco baila y si Lourdes quiere, yo le confirmo a Lourdes Sánchez como bailarín. Ah, turco, por favor, turco, por favor, uno de los primeros. Estamos hablando de una de las más grosas bailarinas que tiene el certamen, de las más famosas, la mujer del productor ejecutivo, o sea que ahí me parece que tiene un muy buen lugar. Tengo chance, muchas. Acá, aparentemente, perdón, turco, vos cuando decís tengo chance, vos te sentís con chance de ganar. Sí, total. Sí. Vamos, vamos. Pero, Marcelo, aparte de la previa, que voy a entrenar las tres veces por semana, más las cuatro horas seguro, eso mínimo, quedate tranquilo. Y acá, acá, acá lo único que aparentemente Claudio no estaría accediendo, no sé si eso figura o no en la letra chica del contrato, si en algún momento, por alguna caracterización que requiera el baile, Claudio tiene que ponerse una camiseta de San Lorenzo, aparentemente eso no cuajaría tanto para el turco. Lo hablamos ahí, yo creo que en el turco no hay ningún problema. Un día la va a tener que poner. Marcelo, se la pone mi señora que es de San Lorenzo, vos sabés. Exacto, con el turco no hay problema, es amigo, es amigo, buen tipo el turco. No hay ningún representante en Diego Díaz en alguna... No, no, no. En alguna... Un día, un día, una exhibición, una cosa para... No, 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 yo... ¿Por qué tiene tanto miedo? Para, para, en la salsa... Dieguito en la salsa 3, ya... Pero si es Diego, yo lo he invitado 70 veces a que venga a bailar el programa y no quiere. Este año va. A bailar el programa. Estás independente. No, no, no.